Autoridades de la Gobernación de Cochabamba lamentan que se pretenda un nuevo golpe bajo para la salud pública con el anuncio de un paro de 72 horas por parte del Colegio Médico para la próxima semana. Pero de todas maneras no es algo que debamos subestimar ni descuidar, por eso es que pensar en un paro médico es realmente un golpe bajo a la salud pública. No hemos sentido la huelga de las 48 y yo creo que debería ocurrir lo mismo con esta otra huelga de 72 horas, simplemente hacer esfuerzos de sobreponernos y esperar que estos sectores que conducen a estas corporaciones razonen de mejor manera el tema de la salud pública de esta pandemia y dejen sus apetitos políticos personales un poco al margen. La nueva medida adoptada por el CONASA está fijada para los días 13, 14 y 15 de junio y en esta ocasión los médicos de Cochabamba tienen otras peticiones y ya no hacen énfasis en la eliminación de la ley de emergencia sanitaria, razón por la cual asumieron un paro de 48 horas que fracasó la semana pasada. Este pedido que hacemos es para ellos, mayores recursos humanos, mejor infraestructura, mejor equipamiento, mayor insumos para poder atender pues esta quinta hora. Y a otros temas a continuación porque trabajadores de los petroleros...